Siempre que te pregunto Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el viento Pensando, pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás